Lo dejamos en la segunda división y vamos a la segunda división B. Empezamos por el Cartagena, por el conjunto de Alberto Monteagudo, que ganaba el partido, el partido de vuelta, lo hacía por 0-1, además muy en la línea que había comentado el míster durante toda la semana, hacer un encuentro largo, minuto 75, minuto 70, hacer el 0-1, y luego en esos 10-15 últimos minutos que los nervios pudiesen aparecer en el filial del conjunto del Barcelona. Pues esos nervios no sé si se aparecieron o no, pero el resultado no se movió más. Al final 0-1, victoria del Cartagena, pero el conjunto Carlos Blanquinegro queda eliminado y tendrá que probar fortuna la temporada que viene. Sí, un partido yo creo que deja muy buena imagen por parte del Cartagena, un Cartagena que repetía once salvo la novedad de la entrada de Cristo y también la entrada de Michel, porque Gonzalo estaba sancionado después de las expulsiones y yo creo que el partido, si tuvo un dominador o tuvo un equipo que puso más carne en el asador, fue el Cartagena, salvo quizás esta ocasión, este disparo de Gumbau que repele Limones y el posterior rechace. A mí el Barça B me dio la sensación de ser un equipo muy rácano, totalmente alejado de la identidad que podía tener y que ofreció en el partido de ida en el Cartagonova. El partido de ida al final fue el Cartagena muy superior, lo que pasa es que la calidad que tienen los chavales de la cantera, te meten un gol de Gumbau desde la frontal del área, quedan al sitio y ya está. Pero ayer el Barça B, ya digo, me deja una sensación de equipo que tiró de racanería incluso en muchas ocasiones y si alguien mereció marcar fue el Cartagena que en la primera parte ya estuvo cerca de conseguirlo y esta fue la ocasión más clara, ¿no? Ese remate de Cristo de cabeza en el segundo palo que tiene que sacar Valencia. Sí, le da prácticamente en el pecho, ¿no? Quizás en alguna toma parecía incluso que podía ser mano, pero nada más lejos de la realidad. Acercamientos muy tímidos del Barça B, este disparo de... Bueno, disparo, ese intento de vaselina de Perea. Muchas aproximaciones al área del Cartagena, también en balones botados en cuanto a faltas y esta es justo al filo del descanso otra buena oportunidad a la que a Arturo le falta medio metro para llegar a ese balón que sirve Jesús Álvaro desde la izquierda. A la vuelta del descanso yo empiezo a ver, parece un Barça B que quiere tener un poquito más la pelota, que quiere guardar más el partido con el balón, otro nuevo disparo de Gumbau desde la frontal, pero pronto vuelve a ser el Cartagena el que toma la iniciativa y el que trata de buscar esos tantos, esos goles que le hubieran dado el pase a la eliminatoria. Ahí, mala suerte que en ese centro se le queda a Marlon la pelota, vamos, es que la para prácticamente con las dos piernas y se le queda suelta. Poco más vamos a ver del Barça en el área de Limones. Ya a partir de este minuto ya es el Cartagena el que se vuelca directamente sobre la portería de Suárez, hace un cambio táctico Montagudo, deshace la defensa de tres, mete a Ceballos un poquito más por delante de pivote y deja la defensa de cuatro e intenta irse hacia delante. Y esta es la jugada del penalti cometido sobre Sergio García, que sale en la segunda mitad y hace esa jugada y luego lo transforma. ¿Es el mismo disparo de Jona? Sí, sí, sí. Disparo cruzado a ese sitio, pero aquí quizás va un poco más ajustado o el portero del Barça B está menos rápido. Luego lo comentará Carlos, penalti difícil de tirar. Sí, hubo ahí su debate, pero yo Sergio García sí que desde el primer momento estuvo decidido y no dio tiempo a más, no dio tiempo a más. Los últimos minutos fue una serie constante del Cartagena. Ya insisto en que el Barça B renunciando a la identidad que tiene como filial y como filosofía de club el FC Barcelona y pasando de una manera muy rácana. Y prácticamente son 90 minutos que es lo que ha sido la temporada de Cartagena. Muy buenos partidos, con aproximaciones, con ocasiones y que por la falta de gol terminas penalizando. Al final también lo comentaba el míster del Barça B, Gerard López, que fue una eliminatoria en la que podía haber caído de los dos lados. Yo creo que un poquito curando en humildad, dado que el Cartagena había sido mejor tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta. De hecho, se da la casualidad y la importancia del valor doble que si los resultados se hubieran dado al revés, es decir, el Cartagena gana 1-0 en casa y pierde 2-1 allí, el Cartagena hubiera pasado. O sea que al final ha ido en un detalle. El gol, el principal problema que ha tenido el Cartagena, no en estas últimas semanas, sino durante toda la temporada. El último gol de Arturo, si no me equivoco, fue en el mes de enero. Enero, finales de enero. 150 días, he leído por ahí que está sin ver portería. Y claro, eso es un equipo que quiere ascender, es imposible que se compagine. Insisto que la temporada de Arturo fuera del gol habrá trabajado mucho, habrá peleado mucho, pero tanto él como Germán, como los hombres de arriba, es que no había manera. Decía antes, Joaquín, que a Lucán le costaba trabajo hacer goles al Cartagena todavía más. El fallo bajo mi punto de vista y es algo que hemos comentado aquí durante mucho tiempo e incluso cuando se produjo es en enero haberte quedado solo con Arturo como único delantero centro, como único delantero de referencia, porque el que viene para reforzar que es Germán no es delantero. De hecho, ha terminado jugando en esa posición porque no había otra cosa, no había otra posibilidad más que Germán cuando Arturo no estaba y yo creo que ese es el gran fallo. A Arturo le ha pesado mucho el hecho de ser esa referencia, de ser ese futbolista que tenía que aportar esos goles y sobre todo los dos penaltis que fallan en jornadas prácticamente consecutivas. Tres, dos de Arturo y otro de Rivero. Yo me refiero a Arturo como futbolista, que falla contra el Murcia, incluso yo creo que más que el penalti contra el Murcia, el penalti que más daño le hace es contra el villanovense, porque si hubiera marcado aquel penalti, el Cartagena seguramente se hubiera llevado los tres puntos de Villanueva, de la Serena, y aquel partido falla el penalti y aquel partido lo acabas perdiendo por 3-0. Yo creo que es más duro todavía, ¿no? Y al final eso le acaba pesando a un futbolista que, por entrega, por sacrificio, por todo lo que hemos comentado, no se le puede achacar nada. Es decir, al culpable del no ascenso, de quedarte eliminado, no puedes buscarlo en Arturo. Ni mucho menos. Por el tema del gol, aunque es muy bonito siempre decir que es preferible que haya un equipo, muchos jugadores que aporten goles. El Cartagena ha tenido cuatro jugadores que hayan sido capaces de alcanzar la cifra mágica de siete. Se han frenado ahí. Pero es cierto que, aunque hubiera ascendido, hubiera sido raro ver a un equipo que no tenga un jugador por encima de diez tantos, más allá de que haya pasado, por ejemplo, con el Murcia, que han llegado en el mercado invernal. Pero hablo sobre una cifra de treinta y tantos partidos. Que no haya ningún futbolista, Carlos, que haya alcanzado la cifra de diez goles. O sea, hay cuatro jugadores en siete, o algunos en tres, en cuatro. Pero de los de arriba, de todos los que están luchando por el ascenso, no los he mirado todos, pero pensando de cabeza en los equipos, todos tienen un jugador mínimo por encima, ¿no? Ha sido el déficit, ha sido el déficit del equipo. Y luego, el otro punto, el otro lunar, el otro punto negro, es ese mercado de invierno en el que se hacen muchos cambios de cromos, que en principio tendrían que venir a aportar más que los que se fueron, pero que no lo han conseguido. Pero quizás en ese mercado de invierno, al final, el problema es el mismo, la delantera. Sí, 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 al final, pero al final es el punto en el que no ha tocado Paco Belmonte y no ha dado con la tecla. Le ha ocurrido también, le ha ocurrido la temporada pasada. Es lo que te iba a decir que dos proyectos, con Paco Belmonte al frente, lo hace todo bien, lo hace todo muy bien, porque el Cartagena tiene una muy buena plantilla, pero parece que en ese nueve tiene el talón de Aquiles. No es fácil firmar gol, no es fácil firmar gol. Ni más en segunda vez. Pero puedes firmar y equivocarte, pero es que en este caso le ha pasado lo que le ha pasado. Dejas salir a tu delantero y al final no firmas. Firma a Arturo y a Fernando y la salida de Fernando tienen condicionantes. Yo quiero decirlo, lo de Chusevia no, pero a mí me cuesta leer cuando leo muchas veces que haya gente que sepa que la salida de Fernando tiene condicionantes y lo ponga como salida. O sea, la salida de Fernando tiene condicionantes externos, importantes, ajenos a Paco Belmonte y a la dirección deportiva de Cartagena. Sí, totalmente. Entonces, eso te marca. Tú al principio de temporada firmas a Fernando y a Arturo. Son dos buenos delanteros para la categoría. Uno se te cae, se te queda Arturo y en la apuesta de ir a por Florian, te sale, como dice Moñino, ha explicado antes, lo apuestas todo, ese jugador no acaba apostando por el Cartagena, acaba apostando por irse a otro país y en otros mercados totalmente diferentes. Eso te puede pasar a todo ese alemán. Pero lo hablamos, igualmente lo hablamos cuando estaba la operación Florian en marcha. Ahora, bajo mi punto de vista, es un error apostarlo todo a Florian, porque Florian al final es un futbolista que si no se pone él en el mercado, le va a poner su representante, le va a poner su agente. Tiene un caché muy alto. Incluso yo veo otro error más grande que apostarlo todo a Florian, que es dejar salida a Chusevia si no tiene la cinta de Florian ya. Yo me puedo empeñar en Florian y pongo todos los huevos en esa cesta de Florian, pero yo tengo a Chusevia. Y hasta que Florian no me firme, yo no le firmo a Chusevia la salida. O sea, ¿es ese el problema? Sí, sí, no. Al final yo creo que en esa jugada en la que es muy evidente y muy loable, y oye, un chapo por Paco Belmonte si lo hubiera conseguido, si se hubiera conseguido otra vez a Florian era una operación absolutamente redonda para el Cartagena, pero era una operación muy complicada y al final la plantilla del Cartagena necesitaba dos retoques. Yo creo en invierno, dos. En el primero aciertas, porque traes a Llorente, que es un acierto, al final con esa cifra goleadora que tiene, ha jugado muchos minutos, ha reforzado muy bien al equipo en esa parcela. Y el otro era traer un buen delantero, porque se te va Fernando, evidentemente con esas connotaciones que yo, como bien dice Joaquín, la salida de Fernando se da por lo que se da, es una situación que está publicada y que sabe todo el mundo, se da por eso, traete otro delantero de esas grandes características. A mí ya lo que me chirría, la salida de Oscar Rico, la salida de Chusevia, para traer a Artiles, que viene ya de seis meses parado, no sé. Yo creo que de ese mare magnum, quizás Issy Ross, pues también era un futbolista muy interesante, que no te ocupaba sitio, al ser ficha sub-23, pero creo que ahí en ese cambio de cromos es sido donde se ha perdido un poquito la esencia de ese Cartagena de la primera vuelta, no se ha terminado de acertar y es claro, el punto de inflexión, 40 puntos en la primera vuelta y 20 y tantos en la segunda, ahí es donde se rompe el equilibrio del equipo. El futuro de la plantilla, porque la defensa prácticamente está renovada en su totalidad. He hecho a los deberes, he hecho aquí el PC Fútbol. El bloque sigue, no sigue el bloque, Cristo parece que puede llegar a... Iba a decir a Almurcia, pero no a Almurcia, a la Extremadura. Bueno, al final los compañeros de Sport Cartagena sacan esta semana que podría ir a la Extremadura. Yo creo que donde más deberes tiene Paco del Monte es en la parte de arriba. A ver, la quiniela, a ver... Al final, no, al final, bueno, sale el tema... Al final por la base que continúa Alberto Monteagudo, es algo que lo cuestionamos, ¿no? Yo tampoco lo cuestiono. Ni de broma. Lo renuevan para muchas temporadas en la previa del partido. Creo que el equipo al final ha competido muy bien en el playoff. Con las circunstancias con las que llegaba el playoff. Yo a Monteagudo no lo pongo en discusión. La defensa está renovada prácticamente en su totalidad. Con Moisés, con Michel, con Jesús Álvaro y con Óscar Ramírez. Me queda la situación... Joaquín, no sé... Está renovada. Sí, sí, sí. Es que... Está renovada. Sabes algo más, ¿no? No, no, no. Está renovada. Yo digo que a día de hoy la defensa está renovada. Falta por dilucidar el tema de Gonzalo. Te digo que si te llevas alguna sorpresa que te acuerde mi cara. Sí, sí, sí. Yo creo que Jesús Álvaro, lógicamente, tendrá muchas llamadas en su puerta. Viendo la cara de Joaquín, yo digo que a día de hoy la información es esta, ¿no? Es que está renovada. Falta por dilucidar el tema de Gonzalo y de Ceballos, ¿no? Que son dos futbolistas y por diferentes circunstancias en las que, bueno, pueden estar ahí su continuidad o no continuidad. Creo que Gonzalo ha dado un nivel muy alto. A mí, personalmente, me ha sorprendido mucho, tanto en el centro del campo como atrás. Esta temporada creo que ha dado un nivel muy alto. Sin duda alguna. Luego, ¿te falta solventar el tema de la portería? Pues yo, ¿hace falta que me pronuncie yo? No, no, no. Hace falta. El tema de la portería y luego la parte de delante. Sergio Jiménez sí que también está renovado. Sergio Jiménez está renovado hasta 2019, creo recordar. Pero luego de los que están por delante, ya no hay nada más. River no está renovado. No. Ah, no. Pregunto, eh, pregunto. Vamos, según las notas que busqué. Esta es pregunta de verdad. No está renovado y prácticamente ninguno, creo que me cabía la duda, lo he estado intentando consultar. Tampoco sabes. Arturo, creo que me cabe la duda de si podría continuar que firmó por dos temporadas. Creo recordar que firmó por dos temporadas. Yo creo que Arturo tiene un año más. Yo creo que Arturo tiene un año más. Pero salvo eso, salvo eso, al final ahí delante es lo que tiene que… Ahora me llegará el último mensaje y me dirán que no, pero hablo de cabeza. Sí, sí. Al final, yo creo que es lo que tienes que confeccionar es un poco eso, ¿no? El acompañante de Sergio Jiménez que renovara a Rivero sería extraordinario, encontrar un poco ese media punta y sobre todo yo creo que es el punto en el que sabe. Yo estoy seguro, no he hablado con él, pero estoy seguro que Paco del Monte lo sabe, que si tiene que apostar fuerte este año por alguna demarcación va a ser la del 9. Se va a convertir en su asesión este verano. Y más teniendo bastante más armado el equipo que lo que ha tenido en las últimas temporadas. Es decir, que ahora mismo tiene esa base que dices de la defensa, con Sergio Jiménez por delante, con alguno que pueda renovar. Tienes un equipo muy armado, esa es la realidad actual del Cartagena, que no tiene que volver a armar. O sea, tiene un equipo bastante armado y si puntualmente quieres hacer algún cambio, supongo que algún jugador tendrá una oferta de superior categoría. Yo por eso me reía, quiero decir que hay jugadores en el Cartagena que a lo mejor... Sí, han hecho una temporada muy buena. Y que renovaron en un momento de compromiso para subir a la segunda división. Ah, pero que han hecho una temporada buena, quitando momentos puntuales, ese final de liga en el que pierde el liderato, mirándolo un poco todo en general, los jugadores que están a un nivel para jugar ya en segunda división. Eso es una realidad que sabe Paco del Monte y con la que luchará para mantenerlos en el Cartagena. Y ojo, una cosa muy importante, creo que esta temporada es la primera en muchos años que en Cartagena el 99% de los comentarios han sido deportivos. Por primera vez no se ha hablado... Sí que se ha hablado de otros temas, evidentemente, porque en la actualidad de casi todos los equipos de segunda B también hay temas extra deportivos, de si alguna deuda o si alguna historia, porque la ha habido esta temporada, pero que ha sido residual prácticamente comparado con años anteriores, que os recuerdo que hemos tenido algunos shows bastante importantes también en Cartagena, y todo eso ha quedado eliminado de la actualidad de Cartagena. Y eso es un punto a favor también este verano para Paco del Monte a la hora de negociar jugadores. La calma que hay institucional en torno al club. Que esté aquí Francisco Javier Moñino Gómez, si tenga que decir yo los tweets, tiene tela, ¿eh? Sí, pero David Delors... Ha llegado a final de temporada con el... No, 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 cierra lo, Moñino. Hay un montón. Cierra lo, cierra lo, porque no. David Delors dice que Arturo tiene un año más, se me dice David Delors, me lo creo, y Alfonso Agüera me dice ¿Qué me decís? Que dos filiales se carguen las ilusiones de dos aficiones. Pues yo le diría a Alfonso Agüera que esto es más antiguo que el fútbol. Antes los filiales llegaban a las finales de Copa, cuando yo era crío. Jugué una final con el Castilla. Que antes era incluso peor. Pues es un fastidio, por no decir una palabra más gorda, pero que esto es con lo que jugamos, no es una regla nueva. Que es un fastidio. Hay gente que se fustiga mucho con esto. La liga de filiales, la liga de filiales. Es con lo que jugamos, no pasa nada. Y luego aparte es otra situación en la que, bueno, ahora estamos muy dolidos, tanto en Cartagena como en Murcia, porque nos han eliminado dos filiales. Pero es una situación que cuando se lleve a un debate más profundo, un debate a nivel federativo, que no se hace en Twitter, se hace en otras instancias, al final van a decir, bueno, pero es que con este sistema hemos formado futbolistas que son campeones del mundo, campeones de Europa. Tenemos al final los chavales, que chavales de 20 años compitan aquí. Y que tú de esos filiales luego pescas. Claro. Quiere decir que es el fútbol. Ha sido un filial, pues ha sido un filial, como si hubiera sido el Atlético Mancha Real, que mata. Ha sido un filial, pues es un equipo que compite como tú, como yo, y que tiene jugadores ya hasta de 28, 29 años, que tienen de filial o que yo. Obviamente eso escapa a nuestra decisión, es algo a nivel federativo, y de momento los filiales van a seguir compitiendo en segunda o en segunda división B. Vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos, retomamos el Murcia, con Otoni y con Fermín que están ya preparados, y a Carlos, pues despedirlo hasta la temporada que viene. Sí, sí, voy a tratar de no engordar mucho, aunque viniendo de mí sería raro no hacerlo. Y en septiembre nos vemos, Carlos. Nada, hoy acabamos tempranito, me da tiempo a cruzar la frontera. Sin problema. La gogana no me la cierran. Carlos, más allá de las bromas que nos gastamos durante el programa, y con Carlos lo hacemos mucho, nos han dado el boleto a los dos el mismo día. Sí, sí, sí. O sea que estamos igual, ¿eh? Estamos en parte y estamos en la B los dos. O sea, en Joaquín no hay ningún problema. Bueno, lo dicho, Carlos, un placer. Tiene todo el año aquí con nosotros y el año que viene más. Y mejor, esperemos. Esperemos, esperemos que mejor. Gracias, Carlos. Pausa y enseguida volvemos para hablar del Real Murcia, que ha caído o ha caído hace poquito en la nueva condomina frente al Mestalla y dice adiós al ascenso a segunda división.